Linda que bien te ves, según las redes me olvidaste Pero ese cuento quien te lo cree, solo mi número borraste Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado Ese fue el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se me tienes mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besas ¿Qué chimba sería si tú regresas? Vuelve otra vez, aunque si una vez loco me trae Pa' se me tienes mal de la cabeza, hace cuánto tiempo no me besas Yo sigo esperándote, bebé Te comes a otro y yo pensándote, ¿cuándo podría estar bellaqueándote? Baby yo te quiero aunque no se note, yo aquí sigo firme aunque no se nos dé Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña Tú no ves que yo me muero por ti, por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti, ese culito me extraña Borraste mi número, pero tú te lo sabes de memoria Y me paso siempre viendo tus historias Tú me quitabas los Calvin Klein, yo a ti te quitabas los Victoria Y no falla que por la mente me corra Un pasaje pedí y volé hasta Madrid Pensando en todas las noches y todas las poses que te di Me enamoré de ti, no sé si tú de mí Soy fanático número uno de hacerte gemir ¿Con quién hará el espejo en paña? Ese culito me extraña, no me hacen a la champaña Quiero una baby de España, tengo que darle a la gaña Ella la mente me daña, ¿y a quién engaña? Dice ni que me olvido y le envío un DM y ni siquiera lo miró No dijo que se iba, tampoco viró Por tu captura estoy dando más de un millón Pa' que me quieres mentir, yo tampoco te he olvidado Y aquella noche que te fuiste a Madrid Hasta mi vieja te extraña Y tú no ves que yo me muero por ti Por aquí todo ha cambiado Excepto el amor que yo sentía por ti Ese culito me extraña El baby de la babies Malu my baby Con my towers Papi Juancho Roo Dímelo hecho Me hallo Gracias por ver el video